1. 1. 1. 2. 2. 3. 6. 5. Ayukatana, Guararambocatán, Abim, Guararambocatán. Sou sou pen Ayukatana, Sou sou pen Ayukatana, Guararambocatán, Abim, Abim, Elika. Ayukatana, Guararambocatán, 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 Abim, Elika. No te vas a no más Hoy en día, casi en todas las comunidades del pueblo temón, no se ven estas prácticas de artesanía. La verdadera realidad es que la educación occidental ha creado inconsciencia a los temón. Ha permitido a los niños y jóvenes abandonar a sus padres, sus abuelos, para ir a la escuela o a la ciudad, para buscar el dinero, para el bienestar y nunca regresan a sus comunidades. Los ancianos son los únicos que hacen y mantienen estas costumbres y nuestros ancestros. Y los jóvenes no valoran a sus abuelos y padres, al contrario, les da vergüenza étnica de su propia identidad. Todas las artesanías ancestrales están en Tonkui, Akai, Huerborí, Pankai, Kuriara, Muroi, Purou. Son utensilios de la vida temón, y vino temón Kowantopteyechi. Es decir, que nuestros abuelos han venido viviendo libremente de la naturaleza, por miles de años, desde los piá, ancestros, hasta hoy en día. Yo creo que nosotros, los jóvenes, somos la esperanza desde hoy. Existe la posibilidad si de verdad queremos vivir mejor. Por eso, es necesario nosotros, los jóvenes, socializarnos en la conciencia, para que nos enseñen a enamorarnos de nuestra hermosa cultura indígena. Y así poder vivir en este mundo que cambia rápidamente. Es necesario volver a nuestros asentamientos antiguos y adaptarnos a nuestras costumbres con nuestros abuelos. Para así mantener nuestros territorios y nuestra madre tierra, que está en peligro de desaparecer. Estén claros, es de estos jóvenes, estudiantes, hermanos indígenas, que la educación propia no está en un salón, sino en una naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!